En la parte final, se ha para lo mejor En la parte final, Molina En la parte final, Molina Abrázame, y no me digas nada Solo abrázame, deja estar tu mirada Para comprender tu tema Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, soy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, tu vida no escondía hace tiempo ya Cuando éramos amigos empezaste a amar Y yo te vi mi vida, si te vas Si tú te vas, te quedaré en silencio para conversar Te seguiré queriendo todavía más Esperaré que vuelvas, si te vas Abrázame, y no me digas nada Solo abrázame, quiero que te vayas Pero sé muy bien, que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras, soy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me queda en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y mi soledad Serán mis compañeras y te van Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento de eternidad Te quedaré sin nada Si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Si tú te vas Si tú te vas, te olvidarás que un día es el tiempo ya Cuando éramos amigos empezaste a amar Y yo te vi mi vida, si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Te llevarás En un solo momento de eternidad Te quedaré sin nada Si tú te vas, ya nada será nuestro Ahí me gusta a mí Así, así, así enamórate de mí Papo, papo Lá, lá Lá